Sumérgete con todas las nuevas aventuras debajo del mar con tus amigos favoritos Ariel, Flounder y Sebastián. Ahora podrás ser parte de este océano lleno de diversión, así como conocer nuevos amigos. Y siente la magia de estas encantadoras historias que solo podrás ver en la colección de la pequeña sirenita. ¡Ay, va a ser maravilloso, Flounder! Es la historia de una ballena cuando Ariel lleva a Manchita la ballena que ama la música. ¡Cree que soy su mamá! ¡Pero no lo eres! Pero será muy pronto y sin darte cuenta todo será toneladas de diversión. ¡Ay, caballo de mar gigante! Móntate en un torbellino el caballito salvaje de mar para unas rápidas aventuras. ¡Una cabalgata! Disfruta con Ariel de todas sus nuevas aventuras bajo el mar con estos dos emocionantes videos de la colección La Pequeña Sirenita. Ahora podrás sumergirte cuando quieras con Ariel La Pequeña Sirenita de Walt Disney Home Video. ¡Qué bien!